Monopoly de Limasa Wars Elige entre el lado de la oscuridad o el lado de la luz Si eliges al imperio, tu misión consistirá en comprar favores, reunirte a puerta cerrada con políticos y empresarios hasta conseguir privatizar Limasa Si eliges a la alianza rebelde, tu misión consistirá en luchar contra el imperio de las grandes empresas hasta conseguir una Limasa 100% pública Tira los dados, mueve a tus personajes Usa las cartas especiales de huelga, comisión de investigación o sanciones a los trabajadores 4 personajes, 44 fichas, 18 cartas de la alianza rebelde, 18 cartas del imperio, 87 millones de presupuesto Monopoly de Limasa Wars, ya disponible en el ayuntamiento de Málaga